La industria turística y de la construcción son los más importantes de los cabos municipio, que es el corazón económico del Estado. Pese a la pandemia, la inversión privada sigue llegando. Así lo señaló el director general de Desarrollo Urbano, Víctor Hugo Grín Palacios. Lo que va de esta décimo tercera administración que dirige nuestra alcaldesa Armida Castro Guzmán, de octubre de 2018 a octubre del 2020, en todos los permisos, dictámenes y autorizaciones que llegan a la dirección, tenemos registrada una inversión privada de alrededor de 22 mil millones de pesos. Esto representa desarrollos turísticos integrales, desarrollos comerciales, habitacionales, hoteles, desde la casa más modesta, sencilla, hasta los más grandes desarrollos turísticos, y los que se están viniendo ya en autorización para el próximo año 2021. Esta inversión privada, de alrededor de 22 mil millones de pesos, representa un ingreso al ayuntamiento, por concepto de licencias de construcción, de alrededor de 200, 250 millones de pesos. Comentó que después del ingreso por predial e impuestos sobre adquisiciones de bienes inmuebles, las licencias de construcción son el tercer ingreso más importante para el gobierno municipal, por lo que este ayuntamiento ha sido facilitador de la inversión privada, siempre y cuando cumplan con la normatividad establecida. Esto habla de la normatividad federal, estatal, municipal, en materia urbana y ambiental. Nosotros somos los que revisamos y autorizamos estos desarrollos. Por eso te puedo decir que estamos viendo en Los Cabos un repunte a raíz de que se cerraron la construcción y las oficinas de gobierno, un repunte en la industria de la construcción, conjuntamente con la industria turística. Van de la mano, ¿verdad? Todos los desarrollos turísticos que se van abriendo, desarrollando, en la industria de la construcción la detona también y viceversa. Son generadores de fuentes de empleo, la industria de la construcción hay alrededor de unos 40 áreas de la economía, el que te vende el concreto, el bloc, el acero, los pisos, las instalaciones, todo esto se genera una derrama de la economía. Entonces Los Cabos, la verdad, se cuece diferente al territorio, al resto del país. Con imágenes de Noé Áviles, reportó para CPS Noticias, Leticia Hernández. Con imágenes de Noé Áviles, reportó para CPS Noticias, Leticia Hernández. Gracias. 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 Gracias.